Tengo una pregunta para ustedes, muy, muy formal, entonces me voy a poner muy seria. ¿Quién canta mejor, Justin Bieber o Luis Fonsi? Justin Bieber, Luis Fonsi. ¿Por qué? Yo digo que Justin Bieber porque la típica canción que Luis Fonsi tiene es Despacito. Despacito. Esa es la única canción que me gusta de Luis Fonsi, pero Justin Bieber tiene un montón de hits que me encantan, entonces creo que voy a ir medio y medio, pero más con Justin Bieber porque... Pero tienes que elegir uno de los dos, ¿cuál sería tu voto? Justin Bieber. Ay, ¿y tú, linda? A mí me gustan mucho, muchas de las canciones de Justin Bieber son... Ay, me encanta como canta, me encanta como canta. ¿Te encanta como canta? Sí. Está súper clarito. Sí, bueno, y su canción favorita, mi canción favorita de Justin Bieber es la de... ¿Cuál es? Cold Water, la que hice... ¿Cuál es esa? No me acuerdo, a ver, cántala un poquito. Era... No, me was thinking I would jump right over into cold, cold water for you. Y así va. Martín, creo que no se sabe esta canción porque está muy callado. O sea, no me gusta cantar. ¿Y vas a cantar despacito? O sea, no me la sé tanto porque mi hermana siempre me dice, no, Martín, así no es, cántala bien. Ay... ¿Y cuántos años tiene tu hermana? Catorce. ¡Eh! Y siempre me está diciendo... ¡Pobrecito! ¿Cómo te trata tu hermana? Bien, pero a veces es muy, muy... ¡Para, Martín, cántala bien! ¡No grites! Bueno, ahora que no está tu hermana, puedes cantar algo. Eh... O sea... ¿Te gusta cantar? No tanto, porque no... Porque todos me dicen que tengo una voz mala. Tienes una voz preciosa. De hecho, un niño que estaba en Summer Camp este año me dijo que tengo una voz como que... ¡Tengo una voz así! ¿Qué es eso? ¿Cómo así? No sé. Me estaba haciendo bullying. Eso sí lo sé. Pero... O sea, es un bully, pero al mismo tiempo es nice. ¿Pero te gusta cantar o no? No. ¿No? No. ¿No vas a cantar hoy, entonces? Sí, me... ¿Y quién va a cantar despacito? Sí, tengo. Yo. A ver. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. ¡Esa! Despacito. Bien, bien, Ariadne. Muy bien. Aunque yo pensaba que te gustaba más Justin Bieber. Yo voy por Justin Bieber. Porque la única canción que me hace Luis Fonsi es Despacito. Pero tiene muchas otras canciones, Luis Fonsi, que son preciosas. Pero no me las sé, entonces voy por Justin Bieber. Yo. ¿Y tú? A mí... Yo, pone... Yo voté por Justin Bieber, pero despacito... Es muy pegadiza. No podés dejar de escucharla. No, no puedo dejar de escucharla. Es como bailo y después... Y a ver, linda, ¿cómo la canta? Es que, no sé, yo canto es el remix, que es con Justin Bieber. A ver. Bueno, yo canto la parte así. Despacito, this is a way to ir a un Puerto Rico. I just want to hear you sweet my bandito. I can make forever cuando estoy contigo. Hola a todos. Bienvenidos a mi Willipedia. ¿Alguna vez has escuchado la palabra tornado? Tornado. Un tornado es una estrecha columna de aire que gira y se desplaza a rápida velocidad y se extiende desde el suelo en la tierra hasta la base de una nube llamada cumulunimbus o cúmulus. A esta nube se le denomina también nube madre. Es uno de los fenómenos naturales más violentos debido a sus vientos veloces que pueden alcanzar más de 400 kilómetros por hora. Los tornados se originan de forma imprevista, son de corta duración y abarcan pequeñas extensiones de tierra. Como no podemos recrear un gran tornado en casa, los voy a enseñar a hacer un pequeño tornado dentro de una botella. Así que, ¡hazlo tú mismo! ¡Ey! Recuerda que debes hacer esto siempre bajo la supervisión de un adulto. Necesitamos una pequeña botella con su tapa, agua y detergente líquido. Dentro de la botella con tapa vamos a colocar el agua, unas goticas de detergente líquido, ponemos la tapa a presión y comenzamos a agitar en forma circular y vemos cómo se forma el pequeño tornado dentro de la botella. ¡Nos vemos en una próxima Willypedia! Eso no significa que me voy a ausentar de la actuación, también vienen sorpresas, pero... ¡Qué sorpresas! ¡No puedo decir! Tú sabes que el mundo no nos deja, no nos dejan decir. Solo tienes que entregar tu corazón guerrero ¡Nuevo Nerv Nitro! ¡Prepárate para el poder explosivo Nerv con los fabulosos autos de espuma! ¡Ve rápido! ¡Vuela alto! ¡Convierte cualquier lugar en un campo de acrobacias! ¡Hay solo una forma para hacer estos trucos! ¡Y es Nerv Nitro! ¡Nuevo Nerv Nitro! ¡De Hasbro!